Bienvenidos a un nuevo programa de Después de los Créditos. El programa de Cinemark y Hoyts en el que te contamos todo lo que tenés que saber antes y después de ir al cine. Yo soy Fiorella Sargenti. Yo soy Luciano Manchero. En este capítulo vamos a hablar de Avengers. Avengers, sí. ¿Por qué vamos a volver a hablar de Avengers? Porque pasó Infinity War y ahora queremos saber qué se viene, qué hay ahora, qué hay después de esto. Te lo vamos a contar hoy en Después de los Créditos. Y si por alguna misteriosa razón todavía no viste Avengers Infinity War, vení a verla a Cinemark y Hoyts. Aprovecha, los miércoles tenés 50% de descuento en tu entrada. Luciano, mirá lo que tengo. ¿Te acordás? No, no, este es mío, este es mío. Pero vos te podés comprar uno igual porque ya está disponible el combo Avengers en todos los Cinemark y Hoyts. Viene con pochoclos y si tenés cine fan tenés 20% de descuento, pero este es mío. Pasó Avengers Infinity War y ahora nos queda esperar y especular, esperar hasta julio a la película número 20. 20 películas del universo cinematográfico de Marvel. En este caso se estrena El Hombre Hormiga y la Avispa, Ant-Man and the Wasp. La secuela de la primera Ant-Man dirigida por Peyton Reed, que vuelve también a dirigir esta segunda parte. En la que también vuelve Paul Rudd como Scott Lang, el Hombre Hormiga, que ahora se achica pero también se agranda, como vimos por primera vez en Civil War. Lo bueno de esta es que Evangeline Lilly como la Avispa, como Hope Van Dyne, va a tener mucho más protagonismo. Ya vimos los trailers en los que está a la par de su compañerito varón. Y también vuelve... Ella estaba muy, muy cebada en Instagram, subió fotos de la preparación del rodaje de todo, todo el tiempo. Así que está como muy, muy metida. Vuelve Michael Douglas también, que me parece que no tiene Instagram, no estoy seguro. No, 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 no es tan millennial. Como Hank Pym, el Ant-Man original. Y te acordás que en la primera estaba el misterio de qué le había pasado a Janet Van Dyne, la mamá de Hope, la mujer de Hank Pym. Parece que nos vamos a enterar en esta película porque castearon a Michelle Pfeiffer como la Avispa original. Así que nos queda esperar eso. Y que haya un crossover de bichitos, ¿no? Te veo un Hombre Hormiga, una Avispa y un Hombre Araña. ¿Por qué no? Con Spider-Man, ¿no verías eso? Yo sé. Hacé la Marvel, hacé la. Para marzo de 2019, Marvel va a seguir dando vueltas por el espacio. No falta un montón. No, falta tanto. No falta tanto. Son mil años. No falta tanto. ¿Por qué? Porque llega la primera película de este universo protagonizada por una mujer, Capitana Marvel. Carol Danvers es la protagonista y la actriz detrás es Brie Larson. Ella va a estar acompañada por algunas caras conocidas como Samuel L. Jackson, que va a ser de un Nick Fury un poco más joven. No te cuento por qué. Lee Pace, que vuelve como Ronan The Accuser. Aparece como para estrenar algo. Jude Law haciendo de Marvel un personaje muy importante en los cómics. ¿Y por qué digo un poco más joven? Porque la película está ambientada en los 90. Y vamos a ver una primera amenaza extraterrestre. Capitana Marvel es un personaje muy importante en los cómics de Marvel. Ella es una de las líderes de los Avengers. Anda siempre en los papeles ahí dando vueltas con Steve Rogers y con Tony Stark como los más importantes. Veremos cómo la usan a partir de acá. Ya que sea una película ambientada en los 90 y todo lo demás pase después, te da, me parece, una pauta de lo importante que va a ser con respecto a todo lo que se viene. Dos meses después de eso, en mayo de 2019, se viene Avengers 4. Pero que marca el final de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel que comenzó hace un montón, un montón, un montón de tiempo. ¿Qué va a pasar después? Bueno, lo lógico sería que arranque la fase 4. Pero Kevin Feige, el productor ejecutivo y arquitecto de este universo Marvel, dijo que no lo están llamando fase 4 porque lo que se viene es muy, muy distinto de lo que pasó antes. ¿Por qué? Bueno, podemos asumir por un lado que es por el final de los contratos de Robert Downey Jr., Chris Evans y Chris Hemsworth. No más Iron Man, no más Capitán América, no más Thor. Así que probablemente lo que podemos esperar, por un lado, es la formación de un nuevo equipo de Avengers o la formación de un nuevo equipo alrededor de los héroes más nuevos que se fueron sumando al universo. Por ahora, confirmadas, confirmadas, confirmadas. Tenemos solo, por un lado, la secuela de Spider-Man de Regreso a Casa y por el otro, Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Pero a Marvel le gustan mucho las trilogías, así que probablemente tengamos también dos Black Panther más. ¿Qué nos quedan? Dos Doctor Strange más. Faltaría una Ant-Man para ese momento. Más de Capitán Marvel. Exacto, porque Kevin Feige, el jefe de todo esto, dijo que tienen como 20 películas más planeadas. Así que eso dejaría un montón de espacio para personajes nuevos que veremos. A Black Panther le fue tan bien que seguramente van a seguir apareciendo un montón de héroes nuevos en el universo cinematográfico de Marvel. Sobre todo, si se concreta la tan anticipada venta de Fox a Disney. Lo que significaría que Disney tiene el monopolio de todos los personajes de Marvel prácticamente. Casi, casi, casi todos. Bueno, todos los importantes. Se suman los X-Men. Vamos a ver un reseteo de X-Men para esta nueva fase del universo Marvel. ¿Tendrán los cuadros fantásticos finalmente la adaptación que tanto se merecen? Solamente podemos especular y los vamos a invitar a ustedes también a que nos cuenten qué es lo que esperan de esta nueva fase. Más allá de lo que pueda pasar con Fox y los nuevos personajes que pueden llegar a sumarse una vez que Disney se haga de todo el catálogo de Marvel, a mí me gustaría ver finalmente, por ejemplo, la película de Black Widow. Aunque ya sea otra Black Widow, sea un flashback, sea lo que sea, pero una película protagonizada por ella. Una linda película de Black Widow de espionaje tipo Winter Soldier me gustaría mucho. Yo quiero más películas espaciales. Quiero más películas en el espacio, quiero más Guardians, quiero a Nova, otro de los personajes cósmicos de Marvel. Un Adam Warlock. Marvel. Hay un montón de personajes cósmicos que podrían aprovechar para hacer más pelis en el espacio. Contanos qué querés ver vos con el hashtag después de los créditos. Hashtag después de los créditos. Hacenos tus sugerencias, contanos tus ideas, tus teorías. Vamos a leer y vamos a armar la listita de sugerencias. Lo vamos a llevar a Disney y Disney no nos va a dar pelot. Llegamos al final de este episodio de Después de los Créditos. Si te perdiste alguno de los capítulos, podés ir al canal de YouTube de Hoyt, al canal de YouTube de CineMark y te suscribís para además no perderte ninguno de los próximos, cosa que sería un terrible error y no te lo perdonaríamos jamás. Acordate también que dentro de muy poco hay una nueva Comic Con. Ya podés comprar las entradas y ahora podés hacer lo mismo con las de Expónime, que es en julio. Exactamente. Y creo que ya está. Ya está. Terminamos. Es todo por este capítulo de Después de los Créditos. Nos reencontramos la próxima. ¿Y sabés qué es la vida, Luciano? Todavía no me lo aprendí. ¿Cómo es? Es eso que pasa entre que salís del cine y volvés. Es impresionante.